los intereses de petro y el papa columna de luis alfonso colmenares rodríguez el encuentro entre el presidente petro y el papa francisco en el vaticano tiene una gran importancia para el futuro de colombia especialmente en lo que respecta a la paz y la reconciliación nacional según lo que se ha sabido tanto el presidente petro como el papa francisco tenían interés en conversar sobre temas en los que cada uno necesita o intervención del otro el presidente petro necesita la intervención del papa francisco en las conversaciones de paz en colombia y el papa francisco necesita la intervención del presidente petro en la solución de la crisis de la iglesia católica y el gobierno de nicaragua pero también se abordaron temas relacionados con el cambio climático y la situación en palestina específicamente en la praja de gas el presidente tiene que haber expresado su deseo de que en las negociaciones de paz con el ln o con el estado mayor central una de las disidencias de las farc sean exitosas y para ello se hace imprescindible buscar el respaldo explícito del papa a la política de paz total en colombia teniendo en cuenta el importante papel que la iglesia católica ha cumplido en otras ocasiones en los procesos de paz en colombia la obsesión de la paz en la agenda del presidente petro refleja la persistente necesidad de consolidar procesos de reconciliación y estabilidad en el país la búsqueda de un compromiso directo del papa para fortalecer el respaldo de la iglesia católica en las mesas de negociación se presenta como un paso estratégico sin embargo la efectividad de este respaldo no sólo dependerá de las palabras sino de las acciones concretas que se deriven de esta colaboración el reto radica el convertir las intenciones en resultados tangibles que impacten positivamente en la construcción de una paz sostenible en relación con la crisis de la iglesia católica y el gobierno de nicaragua tienen que haber acordado acciones para intervenir ante el presidente daniel ortega con el fin de que no siga arrestando sacerdotes y afectando directamente a la iglesia católica la solidaridad expresada por el presidente petro hacia la iglesia católica nicaragua plantea un desafío diplomático la defensa de la libertad religiosa y la normalización de la actividad en nicaragua son metas luables pero es crucial evaluar la capacidad real de colombia para incidir en la situación interna de otra nación los intereses de petro y el papa en este contexto podrían ser un catalizador para gestiones diplomáticas más enérgicas pero será necesario observar cómo se traducen en acciones concretas en el ámbito internacional en todo caso considero que la conexión estrecha entre el presidente petro y la iglesia católica en colombia subrayada por la búsqueda constante de respaldo al espacio para la influencia de la religión en la toma de decisiones gubernamentales este fenómeno aunque puede fortalecer la cohesión social en algunos aspectos también plantea preocupaciones sobre la separación entre iglesia y estado manteniendo un equilibrio que garantiza la representación de diversos sectores de la sociedad sin comprometer la laicidad del estado colombiano por otra parte la obsesión del cambio climático también fue tema de conversación en el encuentro del presidente petro y el papa francisco porque no podía perder la oportunidad de semejante escenario para insistir en la importancia de la cooperación internacional para abordar problemas globales que en este caso la propuesta debe ser una alianza con el estado vaticano un apoyo al tratado de no proliferación de combustibles fósiles sin embargo es necesario pasar de las propuestas a la implementación efectiva de políticas que contribuyan a la mitigación de la crisis climática la verdad importancia de esta iniciativa radica en la capacidad del presidente petro para llevar a cabo medidas concretas y movilizar apoyo internacional la situación de la franja de gasa plantea interrogantes sobre la posición de colombia en asuntos internacionales delicados aquí es vital cuestionar la coherencia y la consistencia de la diplomacia colombiana asegurándose de que las acciones reflejen principios éticos y contribuyan a la resolución pacífica de conflictos internacionales que no tengan consecuencias posteriores para el país y como dijo el filósofo de la junta se las dejo ahí